Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo de hoy vamos a ver los enfados más famosos de los profesionales de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si son tan grandes, ¡let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver como digo los enfados más tochos de toda la escena profesional de Conte de Strike A ver si hay alguno que no haya visto, a ver cual sorprende más o menos Este si no me equivoco, debería ser... Vamos a hacer una apuesta, es que Device y Colcera son personajes que se enfadan mucho, ¿eh? Voy a confiar que es Colcera Vamos a confiar que Colcera aquí se come un mondongo y se enfada Vale, está muy tocado... Ah, bueno es Device, por cambiar el arma Ahí tenía la apuesta, yo la acabo de fallar, pues toma puñetazo No sé cuántos monitores se habrá cargado Device, pero ya os digo yo que son unos cuantos, ¿eh? Vale, sigamos... ¿Este jugador era de Ghostsend? ¡Hostias! Bueno, 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 bueno Hasta los que insonorizan, claro, los castes El problema es que dicen en esas situaciones, chicos y chicas Bueno, y ahora estamos viendo a los jugadores de Bowser por celebrando la saco Y este es mi tiquísimo, chicos Créenme que Glaive ahí tuvo que ir directamente al médico Se dejó la mano, mira, hablando de Colcera, como os he dicho antes Esa Colcera... Mira, hemos visto cuánto costaba la mesa Esa 150 dólares, buena mesa Colcera Pero como os iba diciendo, Glaive le da con una rabia Pero le da con una puñetera rabia a la mesa Que es que se ha tenido que dejar la mano Porque la gente... Bueno, pero si eso no es para tanto Si eso no es para tanto, el público es plan ¡Wow! ¿Lo que ha hecho? Ese ha sido comedido, de momento el de Glaive me parece el más tocho Bueno, Tariq aquí empleando la típica de las dos manos, ¿vale? Está bien De Glaive para mí es más mítico El de Simple también es muy, muy mítico ¿Vale? De nuevo el APGL, no sé por qué a los jugadores en el APGL les gusta rajear Bueno, aquí en EBK C-Clip, como sabéis, ya hay mucho tiempo porque se está en EBK jugando Imaginaros El jugador de Flipside No le ha gustado lo que ha visto No le ha gustado que alguien con una Galil se haga un 3K Vale, aquí tenemos a Idren, si no me equivoco Vale, aguantando el ángulo ¿Va a ser el típico enfado que aguantas el ángulo, te mueves y te matan? O cambia este arma o lo que sea Ahí lo tenemos Bueno, ¿Estás f***ing serio, chavales? Este enfado lo hemos hecho todos nosotros, seamos sinceros ¿Vale, D-Vice? Otro golpe de monitor, si es D-Vice Es a D-Vice le gusta mucho golpear monitores Es que me juego lo que queráis Esa pocas veces le he visto en este monitor Ahí lo tenemos, este Clay le he visto Joder, menos mal que aguanta en sus monitores, eh Porque ya, no veas Por aquí Cloud9 Uy, este es el de simple, si no me equivoco Este es el de simple Ese es muy, muy famoso Pues fíjate ahora También ha ganado el Major, eh También ha ganado el Major ¿Vas a ver? ¿Dennis contra dos de Mosepuri? ¿Vas a decir de Cloud9? ¿Vale? ¿No te va bien? Ah, te ha dado mucho en matarle Si se enfada es por eso Ahí lo tenemos Buen puñetazo que ha metido a la mesa De hecho, Craig J mirando al suelo y diciendo Bueno, es que claro, cuando están tus compañeros ahí al lado Es jodido, ¿no? Ven a alguien rajear de esa manera Vale, alguien de Fanatic tiene que ser visto ¿Lo he visto? Bueno, está bien, está bien, está bien Ha sido un rajeito Ay, este le odio Este le odio, tío Mira, lo estoy muteando yo Lo estoy muteando O sea, yo os juro por Dios Que tengo a este compañero de equipo de aquí Y le meto tal colleja si le tengo al lado Odio que me pongan el micrófono encima de la boca Pero con todo mi cariño Uy, Nico Nico tiene ganas Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos A Nico Se le veía ya con el puño diciendo Voy a reventar algo Vale, y este ¿Este quién era? ¿Steel, creo? Por dios de culpa La garganta la sigo teniendo jodida como la veréis Vale, bien ¿Por qué raje aquí? Ah, porque ha dejado las dos armas Porque ha dejado las dos armas Y este juego es una puta mierda Bueno, va en 9-2 Tampoco te... Hay rajeos más comedidos Y hay otros que... Ya te flipas Vale Vamos a ver Bueno ¿Por qué hacen los jugadores eso? O sea, ¿qué sentido tiene? Ya por ejemplo, vale ¿Twist? ¿Twist se está aguantando? Me ha hecho mucha gracia Bueno, a Duprey también le gusta rajear A Duprey también le gusta Pero... ¡Twist es mi alma animal, tío! Porque yo también soy una persona que me encanta Bueno, Flush ahí dándole el típico puñetazo Yo también soy una persona que me siento reventar Yo creo que el juego... ¿Cuál es el juego que más habéis rajeado en vuestra vida? Para mí... Yo creo que sin lugar a dudas es el... El FIFA El FIFA Yo tenía un amigo de mi pueblo, chavales Que él, no sé por qué Se pegaba puñetazos en la pierna Y yo diciendo ¿Te compensa de verdad esos puñetazos en la pierna? Bueno, mira que raid Mira que raid Que raid te está diciendo que acabe la ronda Que destruya algo Pero claro, cuando estás en partidas Y metes un puñetazo raje a tus compañeros Vamos a ver, Tapsen Pero... No sé si... Decidme en los comentarios Amigos... O decir que sois vosotros Pero sin decir que sois vosotros Y a ver quién es el más raro Pero lo he dicho Uy, 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 geni Uy, geni Uy, geni Pero que sigues jugando ¿Vas a morir? Bueno, se escapa 19 de vida Yale En medio de la ronda... A ver, la UMP de lejos es muy, muy puteada Es una putada, tío Vale, y ahora estamos en un Gambit Renegades 2020 O sea, partidazo, eh Vamos a ver Hay buenas JKS Y el australiano, puñetazo Bueno, no, palmada A él le gusta la palma Eso tiene que picar Tiene que picar Yo soy más de puño O sea... Bueno, yo he rajeado muy poco Bueno, yo tengo una manía Que es muy mala manía Y es con el ratón No sé si lo veis aquí Que estamos viendo esto de fondo Está por el ratón No lo hago muy fuerte Pero me he cargado ya un par de ratones De hecho, nunca os olvidaré Que estuve en SteelSeries una vez Que tenía como una pantallita abajo Me duró un día Tal cual Lo estrené Sí, mi gorrajeo Pum, se rompió la pantalla Toma, nunca os compréis ratones Que tenía la pantalla abajo Esa SteelSeries Con todo mi respeto Fue una santísima mierda Device Monitor Siempre que vamos a Device Es Monitor Uy, Nico Uy, Nico Uy, Nico Dice... ¿Qué movimiento es ese? Jumpy Nah, a ver... A ver... Jumping around ¿Por qué te crees ese llama? Jumpy, por amor a darte, Nico Claro Vale Ah, la frustración, tío Claro Con eso... No, 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 no Estaba pensando más en el reloj Que estampar el reloj Pero no uses tu cabeza Por dios Que es lo más valioso que tienes Vale One class de Tariq Uy, Hobbit Uy, Hobbit Bueno, 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 bueno Para ser un ruso He de decir Que ha sido muy comedido O sea, Doshi hace eso Y tumba la mesa Vale, Kenny Kenny es de mucho rajear Pero Kenny ese es... Pone cara de triste O sea, se le nota mucho en la cara Que es como que pone en plan... Phil Depew y todo eso Bueno, Prince, este también es famosísimo Este también es famosísimo, tío De hecho, creo que yo estuve en ese evento, tío De hecho, estuve en ese evento Porque lo recuerdo perfectamente Ostias, tú El de Quantum Pelaton El entrenador se ha pegado un susto Pasó un 0 Tranquilo, 1-0 Tranquilo Vale, a ver, Simple Simple, como hemos visto antes Es de puñetazos en la mesa Claro Se te ha liado un poco, ¿no? Se te ha liado Vamos a ver Vale, a ver Dice... Dice... Fuck, 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 fuck Pero habéis visto Que Simple hace una cosa que hago yo Da el call Y luego se caga en todo lo que se tenga que cagar Uy, Santares Uy, Santares Y volvemos con nuestro antitónico Siento si hay cortes Pero es que todo esto cada rato No son muchísimos, chavales Lo siento mucho O no Device En su casa Tranquilísimo Pues en la zona de medio Antiguo de Astos El MVP, digamos, de este vídeo es Device, ¿no? Uuuu, premio No ha estampado Yo digo, se queda sin monitor No ha sido así, no ha sido así Vale, enemiga contra Sol Los portugueses Vale Vale Vale, le hacen el refrag ahí Perfecto Bueno, le ayuda, mejor dicho Vale, MDS Creo que MDS, claro MDS está enfadado Porque ha fallado más malo que una copeta de feria Las cosas sean dichas Por cierto, hoy juega a Movistar A ver qué tal le va Vale, Coble ¿Estáis en menos de este mapa? Yo personalmente sí Buah, tío Se va a llevar una hostia Se va a llevar una hostia Oh Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Uy, qué flash Pero mátalo Tariq ahora mismo Está hundidísimo Después de esa jugada, está hundidísimo A ver qué hace Tariq, tío Si se va a valorar, si se cae en counter Ahora hay gente, de hecho, de counter O sea, de valorar que va a volver a counter como nitro Hostia, si este quién es Halser Que este es famoso en NNA, si no me equivoco Vale Bueno, Nico Hemos visto Eh, y habla Muy bien de la tensión que tiene que tener Que normalmente, chavales Los mejores jugadores del mundo Bueno, Dupree Con la peineta Simple Device Nico Son los jugadores como los que más necesitan Desestresarse, eh Yo les recomendaría gimnasio Vienen muy bien para estas situaciones Así que nada, chicos y chicas Con esto decidimos el vídeo del día de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao